Tenía un rostro impenetrable y la mirada serena El póker era su fuerte para jugar a los naipes Así comienza el corrido de aquel taur del zarape Una vez allá en Las Vegas, en el hotel Cesar Palace Lo vi ganarle un gran duelo, aquel taur de Montana Y después jugando en cuartos, el tapete les limpiaba El hombre de Aguascalientes, nacido y creado en San Marcos Un hombre de mucho mundo, su pedele en Monte Carlo Lo apodaban el jorongo, por su zarape rayado El amor provoca celos, la fama provoca envidia Se valieron de su novia, para un cuatro a la medida Mas no sabían que el jorongo, también los tenía en la mira Solo tenía par de doces, su novia telegirafió Pero al llegarle el descarte, le cayeron otros dos Su sayo con pocar de haces, el resto se lo aventó Con una alegre sonrisa, la invitación aceptó Hombre de mucho cerebro, ni siquiera parpadeó Les destapo en el tapete, escalera de color De un ciertozes no sonrisa, la habitación aceptó Gracias.